Apúntate otro Ojo, este será el de la lava, eh El del ojo Este ¿Quién está en el ataúd, por cierto? Nadie, era el suyo propio Ostras Venga Pero no tiene vida, miralo Se ha comido todo mi rayo entero, eh Yo creo que estamos muy rotos, eh Ostras Que no había nadie en el ataúd Mira, hay que matarlo Hay que matarlo a él, eh Hay que matar al músico ¿Tú crees? No sé, no se me ocurre otra No, no hay que matarlo Hay que huir simplemente, bueno, vale Madre mía, es que tiene el rango muchísimo, eh No, no, sí, sí, desde luego Me cago en la leche Vale, Aranon Vaya por Dios, pues nada Huir, huir, huir Yo creo que me mate porque tengo una poción Mátame, por favor Pero eso es peor O sea, toda la vida que puedas aguantar, aguántala Ahora no puedo, Rosema Vaya, justamente encima mía, gracias Bueno, eh Te he revivido Madre mía, que yo ya os meto ¿No tengo poción? Es que se nos han acabado Yo creo que nos van a matar, eh Yo tengo pociones No sé si nos vamos a pasar el... Nos va a matar Vale, hay que repetirlo todo Huir, 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 huir Yo tengo pociones y sándwiches Ay, ay, ay No, pero espérate Vale, ahora Mira, chicos, que le queda nada, que le queda nada Pablo, Pablo, por el amor de Dios Toma ¿En serio? Vaya, un arma que no puedes usar ¿Quieres pegarle, Pablo? Que es el que más daño le hace Me cago en la leche Pablo, como te odio Era necesario No, es un arma que no vas a usar Has perdido otra poción Ya, pero no sabía que era Pero que no te puedes esperar a que terminemos todos ¿Todos? A que muera el monstruo No Vale, ahora, venga, 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 venga ¡Apunta con la magia! Pues si es que Tiene rango 1000 su ataúd ese Dios, antes le quitábamos más Ya lo tenía No, no, no Eh, no, es que no soy yo ¿Qué le pasa a tu bicho, Ángel? ¡No lo sé! ¡Está muy nervioso! ¡Míralo! No me deja en paz esto No me deja levantarme Tu bicho hace que los ataques vayan hacia él, hijo de puta ¿Ah? Oye, pues muy bien Ah, ya está Se lo ha cargado tu bicho Se lo ha cargado tu bicho No lo tenemos, eh Y aún queda el que vuela ¿Pero el malo malísimo quién es? El brujo O sea, el que iba encima del cristal Ahora nos tocará el que vuela, seguramente ¡Míralo! Este no es el malo malísimo Oye, yo quiero quedarme aquí Vale, no ¡Oh! Vale, no Vale, no Vale, no Vale, no Son todos, eh Son todos los de... Es uno de cada Sí, sí Qué guay Como reviva a los peces esos También... Probablemente también Y a los dragones Para bajar a él, ¿no? O algo No le podemos pegar No Supongo que le quitaremos vida al matar a los suyos No, porque le saldría su barra de vida Es verdad Es verdad Es que como tal no tenemos vida Es que aún no empezó el combate contra él ¡Hala! Y empiezo a dar una mascleta ¡Claro! ¡Otra vez! ¡Ostras! ¡Al gordo, al gordo, al gordo! ¿A cuál de todos? No sé, a cual que sea ¿A los dos a la vez? ¿Quién se ha muerto? ¿Josema? Buah, no podemos, no podemos, eh No puedo revivir a Josema Están cayendo flechas de la nave espacial Ahí está A ver, hay uno de ellos que tiene como magia flechas No sé cual, pero hay uno que la tiene, eh Pablo, tú ahí, fúndelo Desintento Me están destrofando De hecho los he fundido, pero... ¿Has fundido a los grandes? Madre mía Sí, me he fundido a los grandes Nada más Ahora te revivo bien Yo te lo distraigo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me ha bloqueado! Madre mía, madre mía ¿Cuánto dura esto? ¡Pero escúchame! El full mago está rotísimo Es que no le puedo pegar O sea, como que me tira al suelo o algo Ay, me ha cortado la magia Oh, deja El rastro de Los golpes físicos a este tío le hacen algo O sea, no le puedo pegar normal No le hacen nada No, o sea, le hacen, pero como que te hace counter Y te tira al suelo o algo Viene a por mí a tope, eh Ya, ya, hombre, tonto no es Creo que está viendo que el que de verdad es peligroso Aquí eres tú Creo que es por los cuernos, Josema Si le pegas ese arriba te hace daño Y está en el suelo, no le hago Ahora Ahora, ahora, ahora Ay, lo hemos sacado de tu rango Cuando le esté dando Pablo no le hagamos nada Sí, sí, pegadle, pero No, es que si le pegamos lo movemos Joder, no veo dónde está El nigromante Él a mí no me hace daño, eh ¿No te hace daño? Con su magia Mira mi vida Es que no me ha bajado nada aún Porque estás huyendo como una perra de él No, pero me ha pegado bastante Joder, puto castillo Lo de luchar en una pila de cadáveres como va Venga la magia Madre de Dios Escúchame, ¿se va a escuchar algo en el vídeo? Supongo Cierra la persiana, baja la Está bajada, está bajada Pero un poquito se escucharán seguramente Venga va, que muere, que muere, que muere Lo tenemos ya, chicos Vale, déjame que recargue la magia a tope y lo pillo Vale, vale Dale, Ángel, dale Ya está Bien hecho, chicos Tocaré el cuerno para hacerlo ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! Está tan guapa Pero lo peor es que no puedo llevarla Porque es nivel 20 Mirad mi dinero Me siento rico por una vez en todo el juego Ángel, te pasa Ya, pero da igual Venga va Chicos, el boss final ¿Estáis listos? No Tengo los sándwiches, eh ¿Cómo ha funcionado? Sí, ha funcionado Sí, eso habrá sido Voy a ponerme un sándwich Ojo ¿Es el rey? Mira, el rey ha muerto ¿Qué rey? Aquí está la corona, ¿no? Sí Oh, oh ¿Quién se acerca primero? A ver qué va ¡Uh! 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 ¡Venga! Este es un como mini boss Pero probablemente Moveros Moveros en círculos Morín En círculos, en círculos Al corro de la patata Que no me dan la mierda Uy, ¿por qué no atacan? Ha habido dos que no han atacado Ah, los Ah, no Que han cambiado Que han cambiado Vale, vale Ahora van dos en dos Tienes una idea Nosotros hemos cargado una ¿Ah, sí? Ah, pues las otras Tienen que estar ya Para romperse Pues sí Yo pensaba que eran Que cuando se acabara La vida se romperían todas Mira, ya está A ver el brujo ¡Esto no lo ha caído! ¡Ay, tiene un... Pero que no le puedes pegar No lo ves, es que no le puedes pegar Que no Hablo que no Que te ha matado A ver, chicos Pero, ¿qué está haciendo? No sé Es que algo hay que... No le podemos pegar, ¿eh? Algo hay que hacer con él Pero va a dar revivirme ¿Que el rojo será la magia? O el... Es que yo pensaba Que cuando... A lo mejor es que le tenemos que pegar Cada uno a nuestro color No, pero cuando le está azul Pero cuando está en azul Puede ser, puede ser No, no, no ¿Te has dado cuenta Que le has pegado Y nos ha hecho daño todo? Sí, sí, sí Me he dado cuenta Vaya que sí ¿Nos has matado a nosotros? Ya, ya, ya Pero entonces Entonces, ¿qué hago? Revive, revive Sí, por suerte Deja un poco de... Mierda ¿Y cómo le hemos quitado vida? Con la magia Vale, vale, vale Cuando está azul Cuando está azul No hay que pegarle con ataque físico Vale Y cuando esté rojo No hay que pegarle con magia Ya está Eso es Pablo, Pablo, Pablo Rojo no puedes tocar una magia, ¿eh? Azul Solo magia Rojo no le pegas con la magia ¡Josema, que no has entendido! ¡Ahora, ahora, Pablo! Pero vamos a ver, chicos Es que así es Josema Que le ha pegado cuerpo a cuerpo Pablo, azul Azul, cuerpo a cuerpo Ah, no, al revés Azul, magia Rojo, cuerpo a cuerpo ¿O no? Cuando es amarillo No, amarillo es amarillosa en la transición Rojo es intocable Vale, rojo es magia, Pablo No, yo le he pegado con magia y no... No, pues es verdad Ahora magia, ahora magia ¡No lo sé! Es que no me deja acercarme ¡Josema, que tú tienes magia! Rojo no magia, ¿no? Rojo Rojo cuerpo a cuerpo Ahora, ahora ¡Métenle a ese brujo! Ahora se cambia azul Vale, Josema, no le pegues No le pegues, Josema ¡Que no le pegues! ¡Que lo destruyo! ¡Que tonto es! Que lo destruyo de verdad, eh Ahora, ahora, ahora ¡Pégale! Ahora es cuando le tienes que pegarle No sirve el escudo, eh No, ya, ya Es el magia El escudo no para la magia Yo creo que va a tener otra fase, eh Oh Oh, oh Segunda fase, eh ¡Míralo! ¡Otro sale! ¡Nada le protege, ahora! ¡Sos! No le puedo pegar con el rayo Pero esto, con esto Es que te meto con mi polla Es que es una polla No es un pollo, eh Pablo, ¿cómo me van a trabir los sanguiches, eh? Es que con los sanguiches Ya, ya está O sea, ha sido destruido, eh ¡Oy! ¡Oh! ¡Qué inesperado! Esta, esta será la fase final ¡Cómo he subido nivel! En realidad yo me lo esperaba un poquito Pero bueno Que saliese del cofre Que hubiera otra, no O sea, que saliese del cofre Ese era inesperado, lo admito No quita mucho, eh Esta fase No Es muy lenta Se ve como tarrea y tarrea, eh ¿Ha visto? No, sí, sí O sea, los grandes sí que meten Los que no metes son los pequeñitos No, me ha matado uno de esos pequeños Estoy en un lateral Voy Gracias Ya que se muere Ya no puede tener más fases No, esta es la última ¿Estamos seguros? No sé Quizá no, pero yo que sé Venga chicos No, me ha dado No, me ha vuelto a dar Por fin vamos a ver al precioso sin cara A lo mejor no, a lo mejor se muere Por favor que tenga la cara de Josema ¿Te imaginas que es un hombre con barba? ¿O que es el rey? Yo me lo imagino Que va a ser un pavo Con barba no sé Barba seguro Porque para hacer un hombre en los videojuegos con barba Tienes que hacerle barba He vuelto a caer Es que me ha atrapado Ya a mi también he salido con magia Si no, no salía Venga, venga, venga Ostras ¿Ya está? Yo me lo he ido cargando yo Mientras vosotros estáis reventando Cabrones ¡Otra vez! ¡Que no se muere ni a tortas! Es que tendré otra fase, eh Me lo imagino Si Se ha vuelto aquí A lo mejor tiene la del principio otra vez No creo Blan va y vuelve Que no nos mate Porque si nos tenemos que pasar esto Me corto las venas Si hay que pasarse el castillo entero Me corto las venas Bueno, pues estamos los tres a nada, eh Ya, ya, ya No me lo recuerdes Que aquí No creo que podamos revivir a nadie ¿Ya? Ahí Ya, 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 ya ¿Qué haces? Muérete ¡No! ¡Oh! ¡Por el amor de Cristo! ¡No! ¡Que ha pillado una espada! ¡Apartado de él! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La quiero! A este le pillo y le destrozo Así es verdad No le, no le stuneas, eh No No ¿Estás segura? Yo creo que no le stuneas Joder Es que salta, es que salta Yo creo que no le stuneas Bueno Joder Vale, me queda una poción Joder, no le doy Vale, vale, vale Joder, no le doy ¿Qué ha sido eso? Buah No, Toñino Joder, es que se mueve mucho Ostras De algo tiene que servir Claro, vas a invocar a ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ostras! No le doy, eh Es que la magia es difícil darle, eh Sí, bueno, se está quieto Es que no se está quieto, tío No le dais cuerpo a cuerpo Es que solo le podemos dar Cuatro para cuatro cuando se sube Y es que todavía es súper fuerte O sea, solo le podemos dar Cuando se sube Y cuando se sube hay que quedarse Hay que moverse Yo le puedo dar Llegar a dar con la magia Que es magia Que no es como la de Pablo Que es Oh, mi última poción, chicos Por el amor de Dios Gracias Me he comido tu puta bomba Muérete Por Dios Cristo Muérete No le hago nada con la magia ¿Pero nada de nada o...? Nada de... Es que yo no... Es que con mi salto es que ni le doy tampoco, eh Ni saltando Me tengo que esperar a que se baje A ver si le hago daño, pero... Oh, oh Vale, vale No, rey de primera fase magia Es más superior Contra este... ¡Ostras! Ya está Si tienes que elegir Elige a Josema Porque... Es que si lo agarro Sí que le doy Pero... Me cuesta un montón agarrarlo Va, que ya está casi Si tiene otra fase Yo apago la consola O sea... Digo la consola El ordenador Me ha podido... Me ha podido... Me está enganchando el mando, eh Me ha podido el mando Me posee No hablo yo Habla el mando Si tiene otra fase Me mato Voy a morir No lloréis por mí Yo ya estoy muero Por el amor de... Es que no puedo, tío Espera que... Hace esa fase una vez más Ahora No, no he podido Ahora Pablo, muere Muévete Por el amor Por Dios Ya está Lo he desbloqueado Tradicional Ya está Estoy muerto Sí Porque eres un pringao Mirad con quien estoy Oh No ¿Quién se la ha quedado? Nadie Nos hemos puesto Si, la he cogido yo Pero nos hemos puesto los tres Ya, esto Escuchadme Yo he visto durante todo el juego Por donde ha pasado la princesa No pienso besar la cara O sea Os la podéis quedar Me ha tocado a mí Ojalá fuera un pavo, tío Pero quiero verla Buah, qué guay Me ha gustado mucho el juego, eh Pero necesito ver a la princesa Sí, sí, ahora Ahora cuando veamos todos los sitios Por los que hemos estado yendo Musicazo Rantón, tón, tón, tó, ratón Todos esos son cadáveres que hemos dejado, ¿verdad? Sí Sí ¿Sabéis quién está aquí? ¿Quién? ¿A qué dejamos ahí? Míralo, justo ahí detrás Que salga, por favor Nah Ahí está No, era detrás de la nave Estaba justo al bajar de la nave Hay uno vivo Hay dos vivos Tres, cuatro, cinco, cuatro Sí, bueno Ahora se va a ganar Poco les queda Mola que vayamos viendo lo que Lo que hemos hecho Lo que hemos estado haciendo Todo porque Está llorando Pobrecito ¡Mira el gato! El gato Y todo por un Y todo por un tampón luminoso, eh Tampoco creas que ¡Ay, el bicho ese! Sí, somos dos máquinas El hijo se va con su pollo Sí ¿Te imaginas que se cae la princesa y se muere? Yo quiero ver qué pasa Fija con la princesa Ya, ya ha acabado Ya ha acabado Este fue el primer Este fue el primero El boss de todos Sí Este es el primero, sí Va a pasar algo ¿Te imaginas que ahora explota el cristal Y nos morimos los tres Y pone fin? Hombre Dejo las explosiones, de verdad Es ve... Es ve... La velada Es bájamo Ojalá pise la mina La niña en la mina Mania, que triste Todo vuelve a ver la película En plan serio Y yo durmiéndome por las esquinas Sí, ya ves Deberías haber explotado tú El castillo Habría que limpiar algo, ¿no? O sea Y por último, gracias a toda la comunidad Nibu, la gente que ha jugado en nuestros juegos de antes O ha realizado una compra en nuestra tienda online Vuestro apoyo convierte nuestros sueños en realidad Básicamente, gracias por pagar y darnos dinero Y la princesa Calla, calla Oh, oh, oh Se va a ver, se va a ver, eh Hay ahí un bicho de esos Sí, lo he visto Eh ¡Ay! ¡Oh! ¡Tenemos los dedos que matar! ¡Venga, va! ¡Aquí es la princesa! ¡No! Voy a por Cosema Pero vamos a por Cosema Que está ahí tirándonos magia Y no está haciendo nada Da igual, tú eres peligroso Ya, Virunio los dos a por mí a full Además, Cosema está ahí en la mierda ¡What! ¡Qué tonto eres! ¡Te has puesto delante en el de las flechas! Bueno, chicos Es la hora ¿Preparaos? ¡No! ¡Wow! Ojalá lo hubiera tocado a Cosema ¿Qué está pasando? ¿Cuánta droga se me... ¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Es que... Creo que realmente dijeron Vale Y ahora, ¿cómo terminamos el juego? Pues... Pues vuelvo a poner gatos voladores ¿Y a pingüinos que...? ¡Hostia! ¿Qué más podría... ¿Por qué no termina? ¿Por qué no termina? ¿Por qué no termina? ¡Ay, mi padre! Bien Pues ya está Bueno Aquí termina este maravilloso juego Castle Crusers ¡Oh! Maravilloso ¿Solo para ti? ¿Por qué? Sí Porque te habrán llevado a la princesa ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! Es tú El calavero Skullkill ¡Oh! Me puedo hacer todavía más fuerte ¡No me deja! Un tramago Oye, falta un objeto Sí, es verdad El boomerang Bueno, pues ya está Aquí termina Castle Crusers No hay más, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh sí! Estos niveles de ahí abajo Nunca los habíamos visto Bueno, ya investigaremos ¡Hala! Próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!